... Buenas noches, bienvenidos a Exportalacantí, 30 minutos para hablar del deporte de la comarca de la Alacantí. Hoy vamos a tener balonmano con el Villantonio de San Joan que tiene una final el sábado, no es el Hércules el único que juega a finales a estas alturas de temporada. Y otros que están también camino de una final es el Remo de la Universidad de Alicante, con ellos vamos a estar también pasando por en medio por el Power Chair. Se estrena esa modalidad de fútbol sala en el Xaloc este sábado y lo vamos a recordar con su presidente Vicente Oncina. Mientras nos vamos a la actualidad y nos vamos al Hércules, un Hércules en el que hoy nos ha ejercitado Chechu. Ayer lo atropelló una moto, tranquilos, está bien, es duda para el partido porque se llevó un golpe, pero convenía que lo supiéramos para que nadie se llevara un susto. Luego lo contará Lluís Planagumá y lo vais a ver aquí. Un Lluís Planagumá que lo primero que ha hecho hoy es decir que el público es soberano, que se puede quejar, pero que espera su apoyo durante los 90 minutos. Y lo más importante, que lo que vale son los 90 minutos. Y en esos 90 minutos es donde podemos solucionar el ganar o no ganar. Entonces es importante ese apoyo en momentos en los que el equipo esté bien para todavía hacerle crecer más y ese apoyo en el que el equipo en algunos momentos lo esté pasando mal. Porque durante esos minutos son los que podemos solucionarlo. Después, cuando acaben los partidos, que se hagan las valoraciones y la afición debe expresarse como crea. Pero durante esos 90 minutos es muy importante que estemos al 2000%, porque como siempre os digo, todos los rivales quieren ganarnos, todos los rivales quieren vernos en la situación que estamos. Y nosotros tenemos que estar unidos para conseguir todo lo contrario. Todo eso después de haber hablado de Europa, porque obviamente había que preguntarle al técnico qué significa para él la resolución de ayer que evita al Hércules pagar esos 7 millones. Un técnico que se alegra muchísimo. Recuerda que cuando él llegó, el club estaba en proceso de disolución prácticamente. Y esta es una grandísima noticia, aunque hay que separar lo deportivo de lo institucional. Yo mismo soy capaz de darme cuenta. El día que a mí me anuncian, el club estaba en un posible proceso de liquidación. Entonces, unos cuantos meses después ha salido esta sentencia, importantísima para el club, fundamental, porque es mucho dinero. Se aclara una situación que genera dudas y tensión en la ciudad, porque es tu club y siempre hay ese riesgo. Y que el club ha sabido gestionarlo de una forma buena durante todos estos meses y una gran noticia para todos los hérculanos, sin ninguna duda. Y yo quiero mezclarlo, creo que me equivoco. Yo creo que una cosa es el club y la supervivencia del club y el solucionar los problemas que vienes arrastrando de otros años. Y eso es lo que va a hacer que el club pueda seguir creciendo año tras año, independientemente del aspecto deportivo. Porque en el aspecto deportivo el Hércules tiene que intentar estar en una categoría profesional, sea cual sea la situación que se da. Y ahora sí, tiempo para la previa. El Hércules tiene una final este sábado a las 7 de la tarde frente al Olot. Uno de los equipos que mejor juega el fútbol en este grupo tercero de la segunda B. El equipo que más pases correctos da frente al equipo que más tira a puerta, que es el Hércules. Al menos así fue en la última jornada. Esto es lo que ha contado Lluís Planagoma, incluyendo la lesión. No la lesión, el atropello a Chechu. Además de hablar de lo institucional, hoy era el momento de hablar de lo deportivo. Con un partido frente al Olot a la vuelta de la esquina, con mucho en juego, ante un rival que no lo va a poner nada fácil. Bueno, pues el Olot es un equipo que tiene menos puntos de los que merece. Es un equipo que tiene una idea de juego muy clara, una idea como club también muy clara. En el mercado de enero se reforzaron con Eloy Amagat, un jugador de primera división la temporada pasada, el Girona. Y el sábado nos enfrentamos dos equipos que la jornada pasada, uno como fue el Olot, fue capaz de ser el equipo que más pases correctos completos de toda la segunda B, contra el equipo que más tiros a puerta hizo. Planagoma hace autocrítica con respecto a la poca cantidad de goles que ha hecho el equipo. 27 en 29 partidos. Claro que le gustaría llevar muchos más, aunque todavía confía en que esa dinámica cambie. A ver, los números son los que son. Yo soy el primero que está decepcionado. Me gustaría llevar 25 goles más, porque creo que somos el equipo del grupo que más tiros al palo ha hecho, que no hemos hecho 12. Aparte de que cada jornada somos un equipo que tira mucho a puerta. Yo creo que es un poco de todo. Al final buscar yo solo un argumento por el cual el equipo no hace goles, si no tiráramos o nos basáramos o nos cogiéramos solo al balón parado o nos cogiéramos solo a ocasiones esporádicas, pero creo que creamos muchas ocasiones de muchas formas. Obviamente reconoce que están tratando de hacer cosas diferentes en los entrenamientos para cambiar esa dinámica. Nosotros esta semana estamos intentando hacer tareas en las que haya acciones de finalización desde la parte inicial ya, desde las situaciones de movilidad, de pases, metiendo porterías pequeñas para que el jugador también se habitue a contactar y finalizar, contactar y finalizar. O en días como hoy en los que vamos a hacer tareas de finalización, de transición, de ataque combinado, de situaciones reducidas y que el jugador se acostumbre a tener que tomar esas decisiones. Yo creo que es una cuestión de que fluya, va a haber un momento en el que antes de que termine la temporada, esperemos que sea, fluya y que con pocas ocasiones tengamos esa eficacia. El técnico blanquiazul ha explicado que Chechu será duda después de que ayer le atropellara una moto en un paso de peatones. Ayer Chechu por la tarde tuvo un accidente, le atropelló una moto en un paso de peatones. Por suerte no ha pasado nada, ayer por la tarde noche. Tiene un golpe muy fuerte en la zona del cuarices, por encima de la rodilla, y vamos a ver cómo evoluciona estas próximas 48 horas. Sí, salía del coche, pasó de peatones, la moto no vio qué pasaba, él pasó, pudo reaccionar y el atropelló no fue directo, sino que fue el golpe solo. Le hicieron pruebas, fue al hospital y anoche, por suerte, solo quedó en eso. Es, en principio, la única duda por lesión que tiene el entrenador para el choque de este sábado con el que los tres puntos se antojan vitales. Hasta aquí la actualidad del Hércules. Hoy tocaba Planagumá en la sala de prensa y es importantísimo partido del sábado, aunque no es el único equipo del Hércules que tiene una final este próximo sábado. Ya os lo decíamos al principio del programa, que queríamos hablar de balonmano y hacerlo con el Villa Antonia de Sant Joan, que también tiene un partido con aroma a final este sábado, como decimos, y lo tiene en casa. Y queríamos hablar con uno de sus jugadores, que ya es amigo de esta casa, porque no es la primera vez que viene. Pablo Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Hablábamos de finales y lo vuestro frente a Elda es una final. Sí, la verdad es que no queda otra. El ganar el sábado todo pasa por las opciones que nos quedan por ganar el sábado a Elda en casa. No queda otra. Hay que decir que jugáis contra el primer clasificado, que os lleva, si no me equivoco, tres puntos, aunque tienen un partido menos y que van quedando seis jornadas. O sea, que aquí hay que ganar e intentar que alguno de los que están por delante pinche. Sí, no queda otra. Como ya te comenté hace unas semanas, son todo finales las jornadas que quedan. Tenemos que ganar todos los partidos y en casa es que no se nos pueden escapar. Hemos perdido un partido solo, que no nos lo esperábamos, pero no se nos pueden escapar más puntos en casa. Va a ser un partido difícil. Elda lleva diez jornadas seguidas sin perder, pero bueno, nosotros tenemos que hacer fuertes la bombonera e intentar sacar los dos puntos. ¿Cuántas más jornadas pasas sin perder, más fáciles que acabes perdiendo? ¿Eso suelen decir? Eso suelen decir. En San Juan estuvimos ahí con una racha bastante importante de victorias y cuando menos nos lo esperábamos llegó la primera derrota, así que esperemos que a Elda le pase lo mismo este sábado. ¿Jugar con siete de campo, con ocho en total, con la gente que vaya a la bombonera? Sí, nosotros esperamos que el pabellón esté lleno el sábado. Es la última bala que nos queda, por así decirlo. Tenemos que sacar los dos puntos si queremos seguir enganchados a la parte de arriba de la clasificación y poder seguir soñando con la fase de ascenso. ¿Ha costado olvidar el traspiés con Almoradí? Con Almoradí lo digo porque al no ser esperado probablemente sea de esos que cuesta rehacerse. Sí, la verdad es que después del partido de Almoradí fue una semana difícil. Eran dos puntos que no nos esperábamos perder, pero bueno, llevamos a Benidorm y conseguimos sacar los dos puntos. Hicimos un partido muy serio y nos trajimos los dos puntos para casa. Algemesí perdía, que es otro de los equipos que está metido en la pelea. Al final se demuestra que en esta categoría, y lo hemos hablado cada vez que has venido tú o ha venido alguno de tus compañeros, en esta categoría, ¿cómo te confíes? Sí, Algemesí llevaba dos años y algún mes sin perder ningún partido en casa ni empatar, sin ceder ningún punto. Y el otro día llegó Ibiza y después de dos años consiguió llevarse la victoria de Valencia. Así que queda demostrado que cuando menos te lo esperas y bajas el listón, se pueden llevar los dos puntos. ¿Qué tiene Elda para llevar diez partidos sin perder? Pues bueno, tuvo un cambio de entrenador, Fernando Latorre que se fue porque lo fichó Agustino, llegó Aldeguer y se ve que ha habido una motivación extra de los jugadores. Con Fernando les iba muy bien, pero parece que con el nuevo entrenador les va todo aún mejor. Llevan diez jornadas sin perder, en casa, es que el pabellón se hace muy fuerte en casa y cuando hacen algún desplazamiento fuera también hacen partidos muy serios, son gente muy rocosa. Muy grande, con lanzamiento exterior, muy rápidos y al final se lleva los dos puntos siempre porque es un equipo muy serio y con muchas opciones de quedar arriba en la tabla. ¿Cómo se le mete mano a un equipo como estos? Bueno, llevamos toda la semana trabajando, Mino está preparando el partido muy bien. Las claves del partido yo creo que van a ser por estar muy serios en defensa y en ataque hacer goles rápidos, intentar sacarles una renta importante para que no nos la puedan remontar a lo largo del partido y bueno, esperemos que eso y el pabellón nos ayuden a llevarnos los dos puntos. Cuando uno juega contra un equipo como Elda, lo de la motivación, como que viene de serie, ¿no? ¿No hace falta hacer hincapié en lo que significa? Sí, cuando juegas contra el líder al final yo creo que la motivación ya viene de casa. Va a ser un partido muy importante para nosotros porque, como te comentaba, las últimas opciones que nos quedan para seguir soñando con la fase de ascenso pasan por ganar el partido del sábado en casa. Si queremos seguir soñando no queda otra que apretar los dientes y sacar los dos puntos del sábado, así que esperemos conseguirlo. ¿Cómo se vive el previo a un partido de estas características? Porque imagino que para el deportista lleva también cierta liturgia, ¿no? Encarar un partido así que quizás es diferente a encarar, por ejemplo, el de venidor que estaba en la parte baja de la clasificación. Sí, bueno, al final todos los partidos son serios y yo creo que la exigencia debe ser para todos el mismo, el 100%. Pero bueno, cuando llega un partido de estas características que juegas contra el líder, la verdad es que desde el lunes estás con todos los sentidos puestos en el partido, tanto en el entrenamiento como cuando acabas y te vas a casa, no puedes, vamos, por lo menos a mí me pasa que no puedes parar de pensar en el sábado a las 7 de la tarde y nada, deseando que llegue ya el sábado para poder jugarlo. Había entrenadores que decían que había que entrenar mal el día anterior a un partido para luego jugar muy bien. No sé si os pasa que tenéis entrenamientos malos y al día siguiente jugáis bien o cuando tenéis un buen entrenamiento el día antes es cuando decís, estamos para esto. No, al final yo creo que la dinámica con la que afrontas un partido no viene solo del entrenamiento del día de antes, yo creo que viene semanas atrás, viene de la motivación de los jugadores en general, de las dinámicas que lleves y yo creo que estamos enchufados, venimos de ganar, de sacar dos puntos en venidor que nos hacían falta y afrontamos el partido del sábado con mucha ilusión y nada, esperemos que la gente que se acerca a la bombonera nos ayude a conseguir los dos puntos. Cuatro equipos separados por tres puntos, seis jornadas, es inevitable mirar a otros partidos. Sé que uno siempre dice, me gusta centrarme en mi partido, no podemos mirar más allá del sábado, pero me imagino que es inevitable cuando uno está ahí, mira lo que hay alrededor. Sí, está claro, nosotros al ser los cuartos tenemos a tres rivales por delante, jugamos contra el líder y no nos queda otra que pensar en que el segundo y el tercero pinchan algún partido. Pero como ya te comento, lo principal es que ganemos nosotros, si nosotros no ganamos da igual lo que hagan los demás porque nuestras opciones se van a ir. Así que nada, lo principal es sacar los dos puntos el sábado y esperar a que el resto pinche. Cuando empezó a venir Villantonio aquí a Sportalacantille siempre hablábamos de que no mirabais las posiciones de playoff, pero al final se convirtió en una realidad el estar ahí. No sé cómo se afronta el estar ahora en la cuarta plaza, no sé si es como que hay menos presión, porque al final no contabais con estar en esa pelea al principio, o si el hecho de haber estado y ahora ser los que persiguen afecta de alguna forma. Sí, bueno, al final cuando estuvimos ocho nueve jornadas en la primera posición, no nos lo esperábamos ni nosotros mismos y es como que estás en una nube. Al final perder algún partido después no vino bien para tener los pies en la tierra y ser conscientes de la realidad, que al final todos los equipos tienen un nivel muy alto y lo lógico y lo normal era que pasase esto, estar cuatro equipos arriba peleando por los dos puestos. Al final hay un nivel muy alto, como te comentaba, en el grupo E de la Liga de Primera Nacional y van a haber cuatro equipos y se están enganchando aún más con el pinchazo al GMSI de la semana pasada, se está enganchando también Ibiza, se está enganchando Torrevieja, parte de arriba, entonces van a ser muy disputadas las seis jornadas que quedan. Me imagino que además muchos equipos se van reforzando a lo largo de la temporada porque se ven o muy lejos o con posibilidades y ahí se apuesta. Sí, la Liga de Primera Nacional no tiene especialmente muchos fichajes en el mercado de invierno pero sí que es verdad que algunos equipos se han reforzado. Elda, por ejemplo, ha sufrido una baja esta semana que ha fichado Agustinos a un joven central de Elda pero al final no creo que sea tan trascendental los fichajes que hay en el mercado de invierno porque son escasos. Nos enterábamos ayer o anteayer de ese fichaje de Agustinos, ¿eso os beneficia en el sentido de que Elda pierda a un jugador que si ha fichado por Agustinos es que tenía que estar dando un gran nivel? Hombre, todo lo que sea pérdida de efectivos en el equipo contrario yo creo que es bueno para nosotros. Sí que es verdad que es un chico joven con mucha proyección y al final, quieras o no, al equipo le aportaba. Ya sea más o menos, la aportación al equipo era obvia. Entonces a nosotros yo creo que mal no nos va a venir la baja de este jugador. En cualquier caso, lo que ha hecho Villantonio de San Joan es poner también muchos mimbres de cara a lo que pueda pasar, más allá de lo que pasa este año, que es que no renuncieis a nada, pero al final se trata de ir dando pasos hacia adelante. Se ha dado un paso ya y se han puesto muchos mimbres para seguir dando esos pasos. Sí, al final el tener un equipo arriba e intentar lograr objetivos con el primer equipo, todo pasa por tener unos buenos cimientos en la base y yo creo que San Juan está trabajando bien en los equipos de la base. Hay mucha gente implicada, muchos entrenadores que son jugadores del primer equipo, que quieras o no hace que se unan todos los equipos del club y yo creo que en eso San Juan lo está haciendo bastante bien. Además es importante tener referentes para esos jóvenes, que sepan hasta dónde pueden llegar, porque lo están viendo al final, semanas y semanas no. Claro, al final el tener entrenadores que a mí me pasaba cuando yo jugaba en la base y tenía entrenadores que jugaban en el primer equipo, quieras o no te ves reflejado en ellos y algún día quieres llegar a ser como ellos, seguir trabajando y poder llegar algún día a jugar en el primer equipo de tu club. Luego toca Elche, que es el noveno clasificado, si no me equivoco, ni lo miráis me imagino. No, 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 ya te comenté hace dos semanas que íbamos partido a partido y más después de lo que ha pasado. Todas las opciones que nos quedan pasan por ganar el sábado a Elda. Entonces el partido de Elche será importante a partir del sábado a las ocho y media cuando acabemos el partido de Elda. Hasta el momento todos los sentidos puestos en el partido del sábado. Te iba a preguntar cuántos puntos pueden hacer falta para estar entre esas dos primeras plazas, pero si solo estás pensando en el partido de Elda me parece que me estoy adelantando muchísimo. Sí, sí, yo creo que no pensamos en los puntos que nos van a hacer falta, pensamos en que cada partido tenemos que sacar los dos puntos y si nos encontramos con 40 puntos en la fase de ascenso, con 42, 44, yo creo que van a rondar esos números y conseguimos llegar al objetivo, pues bienvenidos sean. No cabe duda de que al final la gente en San Joan está respondiendo muchísimo al Villantonio San Joan, pero si faltara animar a alguien que esté indeciso, ¿qué se le puede decir para que este sábado esté allí? Pues todas las opciones, toda la temporada del equipo pasan por ganar el sábado a las siete, así que desde aquí invito a que todo el mundo que le guste el balonmano de la provincia, que se acerque, porque va a ser un partido muy intenso, ellos van primero, no quieren perder el liderato, si se dejan algún punto caerán a la segunda o incluso a la tercera posición, porque está todo muy igualado y nosotros todas las opciones pasan por ganar, así que nos lo vamos a jugar toda una carta, a ganar el sábado y desde aquí invito a todo el mundo a que venga a animar al equipo. Ya lo han escuchado, es el sábado, este sábado, ese partido frente al líder, les recomiendo que vayan, el ambiente es excepcional y sobre todo se va a ver un partido de balonmano espectacular. Pablo, gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte en ese partido y a ver si dentro de unas semanas estamos hablando de qué vamos a hacer cuando se acabe la temporada regular. A ver si es verdad, muchas gracias, buenas noches. Nosotros enseguida nos vamos a marchar con la Universidad de Alicante y con el Remo, pero antes tenemos que recordaros que este sábado se disputa el primer torneo de Powerchair de fútbol sala. Esto es una iniciativa del Chaloc Alacant que recordamos de la mano de su presidente Vicente Onsina. Tenemos la presentación de nuestro club para la ciudad de Alicante y para los alicantinos que se enfrentará contra la Escuela Deportiva de la Universidad de Valencia que ha hecho un equipo y haremos la presentación, será a las cuatro y media en el pabellón Florio de Abel Vicente Crespo, a las cuatro y media haremos la presentación y todo el mundo podrá conocer ese deporte en vivo. Los chavales se sienten de un club, hacen un deporte, sirven de... Estamos recibiendo llamadas de personas que están en sillas de ruedas y que han visto una posibilidad de socializarse con otros chavales y hacer un deporte. La verdad es que es muy gratificante lo del Powerchair. Pues lo dicho, es tiempo para hablar de Remo y de la Universidad de Alicante. Ya sabéis que todas las semanas hablamos del deporte que se mueve en la Universidad de Alicante, que es muchísimo. El Remo ya había estado con nosotros, pero teníamos ganas de que volvieran porque desde luego están cumpliendo objetivos, se van acercando pruebas importantes y queremos que sean ellos los protagonistas los que nos lo cuenten. Y tenemos dos invitados. Alfonso Penichet, director deportivo de Remo de la Universidad de Alicante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ahora hablaremos un poco de todos esos retos que tenéis por delante que son importantes. Jesús Sirvent, uno de los remeros, el hombre que marca el ritmo en el equipo. Lo primero, preguntaros por las últimas pruebas que habéis tenido, que parece que todo va bien encaminado. Sí, parece que un poquito las expectativas que nos íbamos marcando e ir mejorando, pues parece que la cosa va saliendo bien, pero bueno, al final esto es una carrera de fondo, son muchos meses entrenando y al final, pues bueno, sí que es cierto que los resultados un poquito nos acompañan, las sensaciones son buenas, pero los rivales también. Entonces, poco a poco vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos los dos meses que nos quedan. Estábamos hablando de esa primera vez en tres años que vais a remar en la tanda de honor, que la gente nos estará mirando y dirá, ¿qué es eso de la tanda de honor? Y yo, mejor que se lo expliquen ellos que hacerlo yo, porque yo lo voy a explicar mal, seguro. Sí, bueno, al final lo que digamos que regata-regata, el orden de salida que se establece es cómo has quedado la regata anterior, ¿no? Entonces, hace un par de semanas remamos en Santa Pola y como las tandas que salen son de cuatro en cuatro, quedamos cuartos y entonces pues vamos a tener el lujo, por decirlo de alguna manera, después de que se inició el nuevo ciclo, después de hace ya unos años, de volver a remar y medirnos contra los mejores. Entonces, este domingo que remamos en Benidorm, pues nos mediremos contra los mejores que hay y vamos a ver si lo sabemos aprovechar. Eso es un motivo de orgullo, ¿no? Es decir, estamos haciendo las cosas como Dios manda. Sí, medirte contra los mejores es lo que buscamos al final, porque tenemos un equipo muy competitivo y siempre buscamos poco a poco subir, subir, subir y ahí ya ver a dónde llegamos. Da moral, ¿no? De cara a ese campeonato de España que vais persiguiendo. Sí, la verdad es que sí que es cierto que hemos tenido la suerte de poder participar en todos los últimos jamaltos de España y encima también en los dos últimos poder clasificar a las finales, semifinales del domingo, pero claro, también este año pues ya después de toca ya, ¿no? Es decir, encima no tenemos cerca, que será que en Benidorm y pues bueno, siempre que cuanto más cerca sea, pues también vas un poquito con más de aliciente, va a venir más gente a verte y entonces, aparte que este año pues sí que hemos notado un poquito el incremento de nivel por mantenerse el bloque y oye, pues hay un poquito más de años anteriores, hay que ir aprendiendo, hay que ir formándose, pero este año ya pues vamos un poco como, venga, este año a ver si un puntito más, a ver si conseguimos, no sé, dar alguna sorpresilla. ¿Cómo se afronta esas pruebas? Porque al final todo depende de cómo tengáis ese día y de cómo lo tenga todo el equipo. No, al final con todo el esfuerzo que hemos llevado durante toda la temporada, no solo a nivel de entrenamiento, sino de dietas, de mucho compromiso, pues se afronta con muchas ganas y sé que al final lo haremos bien. Bien, de la dieta y el compromiso lo haremos luego porque a mí me parece una pasada todas las cosas a las que en teoría se tiene que, entre comillas, renunciar para poder estar a un nivel alto. Tú marcas el ritmo, eso es una gran responsabilidad, me imagino. Es una gran responsabilidad, pero mi equipo hace que sea fácil, porque ellos son los que me empujan poco a poco y yo solamente tengo que seguir el cuenta paladas, que es un aparatito que dice las paladas que llevamos en todo momento y nada, mantener el ritmo constante y subir cuando toque, buscar el sentido que toque en el momento y eso. Va más allá esa posición de lo que es puramente el remar, ¿no? Tiene que tener como una visión un poco más amplia de lo que está pasando. Sí, él lo ha explicado un poco desde su punto de vista, ¿no? De ahí, porque al final es, modestia aparte, al final un marca no puede ser cualquiera. Es decir, el marca tiene al final también tener la cabeza bastante sentada, tiene que llevar un ritmo constante. Digamos que dentro del barco hay diferentes posiciones, pues igual que a lo mejor la parte de la proa, pues la gente tiene que ser un poquito más ligera, la parte de adelante no solo eso, sino que también tiene que tener un físico bastante destacado, porque al final, aunque la gente que va detrás va apoyando y va empujando, delante también el físico que tiene que tener, también tiene que ser bastante bueno, porque ahí hay que estar llevando los galones del barco. Entonces, sí que lleva, es una posición compleja. Además, da la sensación de que, da la sensación, no, es así, hay mucho más de lo que la gente que vea una competición pueda pensar de hay X hombres o X mujeres remando a secas. Eso no es exactamente así. Claro, sobre todo es el tema del tiempo que se le dedica, ¿no? Al final estás entrenando todos los días de la semana, entrenas muchísimas horas, muchos sacrificios, y luego te la juegas todo a un día, a siete minutos. Entonces no puedes fallar. Es un poco como el atletismo, ¿no? Por poner un ejemplo de que le puedas ser más cercano a la gente, ¿no? Que te pegas todo el año entrenando y luego tienes determinados momentos en los que tienes que cumplir y tienes que cumplir. No hay más. Entonces, cabeza muy fría y a por todas. Sin vacilar y eso, a por todas. Que no haya fallos. Hablábamos de todo lo que, del esfuerzo que lleva el remo. No es un deporte en el que te puedas descuidar en cuanto a peso, en cuanto a alimentación, en cuanto al ejercicio físico que haces. Entonces, me imagino que eso lleva muchísimo tiempo y que hay que renunciar a muchas cosas. Sí, sobre todo al tiempo. Porque al final entrenas todos los días. Todos los días y sobre todo nosotros aprovechamos, desde el principio de temporada estamos aprovechando, sobre todo sábados y domingos, porque hay luz. Al final nosotros entrenamos a las ocho de la tarde y entonces, claro, la noche no se aprecia mucho. Entonces, al final también sábados y domingos, intentar coordinarse, fallar lo menos posible. Y luego, pues al final, a principio de temporada, siempre lo que es la reunión técnica que tenemos todos, pues al final se deciden un poquito cuáles son los objetivos. Se hace un estudio de cada uno de los deportistas, se ve de qué carece, qué necesita y marcar metas. Marcar metas, sobre todo también a nivel nutricional, pues a principio de temporada, en Navidad y luego ya, pues a qué objetivo queremos que cada uno consiga hasta abril-mayo, que es el campeonato de España. Con la universidad estamos descubriendo toda la ciencia, por decirlo de alguna forma, que hay dentro de muchos deportes, ¿no? Todo lo que está muy medido y queda medido, marcado, ritmos, alimentación, el grado de finura de cada deportista, eso en el remo, es una cosa que se lleva a rajatabla. Sí, exacto, viene con nosotros todos los días y sobre todo es también toda la gente que está implicada detrás, ¿no? Al final nosotros tenemos una clínica que está trabajando con nosotros, en la universidad tenemos un montón de gente que está encima de nosotros, es nuestra, al final se intenta que toda esa gente haga fácil el camino a los deportistas y los deportistas solo se dediquen a entrenar, cumplir objetivos y listo, pero hay mucha gente detrás. En ese aspecto la universidad es un buen sitio para poder mejorar, quiero decir, con toda la investigación deportiva que hay detrás, por aquí ha pasado gente que se dedica, sobre todo a esto, a Pérez Turpin, ha habido más gente que nos habla siempre de ciencia relacionada con el deporte, para un equipo como el de Remo es una ayuda que no tiene precio, me imagino. Eso es, la universidad la verdad que no tenemos ninguna queja, es lo mejor, nos pone todas las facilidades del mundo y nos abre todas las puertas que necesitamos. La universidad lo que tiene es mucho ese sentimiento de pertenencia, como si fuera un club, pero enorme, con muchísimas disciplinas, porque también la universidad busca ese, o da la sensación desde fuera que busca que haya esa forma de ver el deporte. Sí, además la implicación es total, es decir, yo creo que más que como un club, es un club, es decir, la única diferencia, habrá temas a lo mejor más de gestión que no se parezca tanto a lo mejor a un club, pero somos un club realmente, somos muchísimos deportistas que compiten en federado, muchísimos deportistas que compiten en campeonatos universitarios autonómicos y campeonatos de España universitarios y hay muchísima participación, hay muchísimo alumnado implicado en todo eso. Y luego lo que tú dices, la ciencia, nosotros cada año tenemos visitas de, sobre todo muchos alumnos que están haciendo tesis doctorales, trabajo final de grado, grupos de investigación en los que hacemos también trabajo dentro de, con los remeros del equipo y eso también obviamente nos ayuda también a cambiar también, o a modernizarnos en esas metodologías de entrenamiento para seguir mejorando. ¿Hay mucho trabajo fuera del agua? Lo digo porque estábamos hablando de remo, de demás, ¿hay mucho trabajo fuera de lo que es el agua? Lo que es el agua, sí, hay mucho trabajo a nivel de gimnasio, tenemos que prepararnos bien físicamente a nivel muscular, para ello nuestro entrenador siempre nos proporciona las rutinas y bueno, sobre todo también el centro que nos apoya a nivel nutricional y todo eso también nos da muchas pautas de alimentación y todo que es esencial. Hablábamos al principio del campeonato de España, vamos a remar en círculo, porque hasta llegar hasta allí me imagino que hay todavía unas cuantas pruebas por delante que son importantes. Sí, sobre todo son el momento en el cual te vas a medir, es decir, al final tú puedes estar en los entrenamientos muy bien, te pueden salir tiempos estupendos, pero lo que cuenta es en línea de salida, preparados, listos, atención, va. Es decir, en ese momento cuando estás compitiendo contra los demás es cuando realmente al final siempre la experiencia es un grado. Es decir, puede ser muy buen entrenamiento que si luego llegas a las regatas te pone nervioso o todo, eso realmente son puestas a punto, son pruebas que realmente nos están preparando para el día D, el campeonato de España, que es este año un poquito en lo que nosotros cada año somos como objetivo. Hay muchas regatas que nos interesan y demás y queremos siempre dar el máximo posible en cada regata, pero yo creo que al final también nuestra cabeza es eso, el campeonato nacional y regata, regata, lo que nos prepara para ese día. ¿Son como exámenes parciales antes de un examen final? Son todos exámenes finales. Ahora que hablamos de la universidad. No, no, en este caso son todos, para mí son todos exámenes finales porque siempre hay que ir a tope. Él hablaba de la teoría pero luego hay que mostrarlo en el agua. ¿Cambia mucho el hecho de todo lo que tienes preparado cuando estás ahí listo para salir? Pues yo te digo que, yo cuando empecé en remo, yo veía a alguien remar y decía, pues no parece que está haciendo mucho esfuerzo, pero luego cuando te subes al barco por primera vez, y ya no por primera vez, sino ya cuando sabes remar, es un esfuerzo muy grande y sí, sí hay cambio. Pues Alfonso Jesús, estaremos muy atentos a esas regatas, también a ese campeonato de España. Nos vemos después del campeonato de España y analizamos qué tal ha ido, si os parece. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya lo sabéis, otro equipo de la universidad que va a competir al más alto nivel. Nosotros nos marchamos, mañana volvemos con más Sport Alacantí en modo tertulia. Sean felices, buenas noches. ¡Gracias!